Hola, bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Sergio como siempre nos trae tendencias, lugares nuevos, invitados nuevos. ¿Con quién estará hoy? Hola, Sergio. María Camila y seguimos recorriendo el país para mostrar esos talentos, esas personas que tienen iniciativas diferentes y sobre todo mucho estilo. Hoy vamos a hablar de Carlos Andrés. La música urbana yo me dediqué ya desde muy pequeño, he estado en ese trámite. Ahora hace dos años me dediqué a la música atal. Pues la verdad me interesa el modelaje porque es como algo que nace en mí y me gusta la verdad. Los invito a Neiva porque realmente Neiva es una ciudad muy alegre, muy chévere, donde tú puedes compartir de miles de maneras, conocer lugares espectaculares. Así que los invito a todos a Caneiva para que disfruten. El piercing me lo puse realmente hace una semana atrás, pues porque es como el ludo de un artista así urbano que le ha tocado así como lo duro, que viene del estilo de la calle, así, música así. Es mi estilo y por eso me lo hice. Medellín, me encanta esa ciudad, realmente es una ciudad que, wow, espectacular, me gusta. Una vez tuve la oportunidad de compartir en Medellín con unos amigos y realmente la pasé genial y me encanta Medellín. Me pueden seguir por mis redes sociales como Candro Oficial, así que espero el apoyo de todos ustedes. Así que ya lo saben, Candro, arroba, oficial, síganlo. Sergio, muchas gracias por traernos invitados tan especiales y tan particulares. Nuestro invitado al día de hoy es Zodiaco Music, bienvenido. Bueno, a mí me llama mucho la atención ese nombre, ¿por qué Zodiaco? ¿de dónde viene? Fue como en el momento en el que me decía hacer música en serio, comenzar con mi carrera, que fue en el momento de los freestyle. Entonces yo una vez estaba en mi casa sentado leyendo el Orozco, por signo zodiacal. Yo soy acuario, entonces me dijo, sigue lo que estás haciendo, que muy pronto tu destino será lo que quiera. Y como de momento me dijo eso así, yo bueno, pues eso me dijo la verdad. Pero tomaste como una señal. Yo no me voy a llamar acuario, yo me voy a llamar Zodiaco como mi signo zodiacal. Y en ese momento fui yendo a batallas, a plazas, haciéndome reconocer más, ganando batallas. Entonces ya el Zodiaco, el Zodiaco fue creciendo y aparte de que era un hombre que no lo tenía mucho la gente, entonces se quedó ahí Zodiaco. Súper original, me llama demasiado la atención ese nombre. Bueno, ¿cómo decidiste tú entrar a este medio de la música? ¿Qué fue lo que te impulsó aparte de esa señal? ¿De dónde vino? Pues la verdad todo comenzó por la cuarentena, porque yo soy una persona muy creativa, muy inquieta, no soy capaz de quedarme quieto. Entonces al uno ver que no podía estar allí, no podía estar acá encerrado en su casa, yo sé cantar, yo sé componer, me dio por hacer videos, por hacer música. Entonces por medio cuando comencé a hacer música, conocí un lugar donde la gente era muy resabida, que no le hacía caso a la policía, pero iba a hacer las batallas, que se llama Popu Rap. Inició en el medio de la cuarentena. Entonces yo iba allá y nos fuimos conociendo, haciendo batallas. Y una vez llegó un productor que se llama Manco Rain, que él fue el que nos brindó la mano desde el principio. Entonces desde que él llegó allá, dijo, bueno, yo leo potencial a ciertos artistas, los voy a invitar al estudio para ver cuál de todos continúa la carrera de música en serio. Y fueron de muchos los que nos invitó, pero poquito estamos en el momento donde... Bueno, yo sé que la cuarentena impulsó a muchos artistas, a muchos bailarines, a muchas personas como a seguir sus sueños. Incluso muchas personas empezaron a hacer ejercicio, a llevar una vida saludable, cosa que no hacían. ¿A ti por qué te impulsó? O sea, ¿en qué momento se te vino solamente de yo voy a empezar a hacer cantante? Fue en el momento en el que, pues como todo el mundo sabe, nos encerraron, entonces ya no vimos lo que habíamos anteriormente. Entonces cuando yo vi que todo estaba encerrado, pero entonces que yo iba conociendo más y más cosas, que nunca creí que iba a ver cómo era un estudio completo, cómo era una cadena de graduación, cómo eran varios artistas reunidos y con sus prendas, porque eso llama mucho la atención, las prendas de los artistas. Entonces yo, uy, si Ñengo tiene pies y manos, si tiene cadenas, yo tengo pies y manos, también puedo tener cadenas. Entonces me hice mi meta a conseguir mi personaje, a darme un lugar en donde he llegado y así fue hasta el momento. ¿Qué crees tú que te diferencia de los demás artistas? Todo artista tiene una característica especial. Yo creo que es mi forma de ser y mi forma de ser. Sí, porque a mí me pueden decir un miércoles y usted pone babá de fiesta, no, papi, me gusta mantener bien vestido todos los días, así sea con una boscadenita alumbrando, entonces como que eso es lo que diferencia del soviaco. ¿Con qué palabra te definirías tú? Yo definiría, pues real, siempre la misma persona en todos lados, puede estar aburrido, triste, yo siempre tengo el mismo comportamiento con cualquier persona. Real hasta la muerte. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasada por el estilo permanece.